Y no nos venimos a cansar a los cazafantasmas, sino venimos aquí a hacer brincar a todos nuestros hermanos de Jocotenango. Así que disfrútense la broma que es para todos ustedes. Una observación, no usamos líquido tóxico. ¡Disfrútenla! ¡Suscríbete al canal! Tres, dos, uno, ¡ya! Estaba saliendo para la cámara y la miraba con cariño.